No hay poder, no hay amor, no hay luz de engaños, no se atró la ilusión. No hay poder, no hay poder, no hay poder, no hay poder. No hay poder, no hay poder, no hay poder, no hay poder. No hay poder, no hay poder. No hay poder, no hay poder, no hay poder. No hay poder, no hay poder, no hay poder. No hay poder, no hay poder, no hay poder. 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 No hay poder, no hay poder, no hay poder. 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 No hay poder. No hay poder, no hay poder.